Música Tú eres la distensa de mis ojos Que llora en el silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues solo estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo para seguir Amor eterno Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber hecho más por ti